No, no, no chicos, ya, definitivamente me toca hacer mi estrategia y cambiar a Lunatone por Hyperion, es la única que puedo hacer, no puedo hacer nada más chicos En serio, para decir puedo salvar mi Trick Room, si no, o sea, si es que, porque si no puedo salvar mi Trick Room no estoy haciendo nada chicos Literalmente con Lunatone, mi Lunatone sirve para Danza Lluvia y para Trick Room, no me sirve para nada más Si no lo puedo salvar, o sea, literalmente chicos, si no lo puedo salvar no puedo hacer nada con el equipo Nada, me toca full, o sea, de si como lo puedo, full full, salvará a mi Lunatone, y si de Angel, es eso Bueno, saco a Silverion y a... Yo creo que Danza Lluvia, le llegamos, le echamos, le dice Hacemos el Hidro Oriente, Grip, y vámonos por... Él le va a buffear, pero él me va a atacar, primero por la defensa Vámonos por la defensa y si algo después lo rematamos Es que Jones, yo la verdad no pensé que me fueran a cazar a Colosal Si te estoy sincero O sea, te lo juro que no pensé que me fueran a cazar a Colosal O sea, entre mis planes no estaba que me cazaran a Colosal No pasa nada, no pasa nada, tienes hierbita, no pasa nada No te des engañar por la hierba, gracias, gracias por colocarte la hierbita Danza Lluvia, listo, vamos a colocar Danza Lluvia Gracias a Dios, mi Lunatone tiene hierbita, no pasa nada, hierba blanca Bien, 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 bien Ahora Hidro Oriente Y vamos a ganar como campeón, chicos, vamos a ganar esto Bien, bien, bien Ya no me puedo usar más mofa O sea, ya no me puedo usar más mofa, le acaba de quitar la defensa a él Porque pues yo estoy esperando, o sea, yo estaba esperando que él utilizara como, no sé, protección o cosas así Bien, pensó que yo iba a hacer otra cosa No, ya le quitamos la defensa Lo importante es eso, chicos Haberle quitado la defensa Ya el tema del ataque, bueno, yo tengo buenos pokémones tanque No me preocupa tanto Podemos ahorita sí quitar a Lunatone Y colocar a Ripperio Para que me aguante como un crack Necesito que me aguante ese Ripperio Para ver si le puedo ahorita colocar Para ver si le puedo colocar Espacio raro Bueno, a ver Cambiémoslo A Ripperio Listo, lo vamos a cambiar Vamos a colocar este y le vamos a ver por Solgrim Se supone que por la danza lluvia yo tengo que ganar en velocidad Se supone, ¿no chicos? Esperemos a ver La verdad, no estaba esperando que yo me fuera por la protección de él Estaba esperando que yo me fuera por el ataque Y no Porque me hubiera podido colocar otra vez mofa Y no, me hubiera literalmente dañado los cambios de estado Se hubiera colocado protección o reflejo Entonces no, no me sirve No me sirve Yo necesitaba quitarle la defensa a él Ay, me quitó a él Bien, ¿a quién mandó? No, no me quitó, me colocó a mi Mikyu Ay, bien Creo que se le daña el disfraz, ¿no? No, no se le daña el disfraz Acabo de perder una habilidad Sí, no, no, no No se le quita el disfraz Apenas se le acabé de quitar el disfraz Bueno, bien Se hizo golpe de fantasma, no pasa nada Y ahorita vamos por él No me preocupa tanto él Vamos por Alud Bueno, sí Cuando salga él Le damos Alud Y le volvemos a dar Si me lo vuelve a cambiar, nada Si me vuelve a cambiar a mi Mikyu Igual lo, o sea De una manera u otra lo voy a cazar Entonces no me preocupa tanto Me gigamizó a mi Mikyu Vea, pues Normalmente siempre lo gigamizan Cuando utilizan danza espada Pero creo que Creo, si no estoy mal Creo que lo puedo cazar Creo que hasta el momento lo puedo cazar Entonces no me preocupa tanto Tema en mi Mikyu Porque creo que mi giga Pues, bueno Mi giga Como que, bueno Mi giga Bueno Mi giga Ay no puede ser Maxi Barrera Es en serio No, que cochino Ve Pues ve Fantasma Aguantame los riperiors Listo Vamos a darle alud No, me estaba esperando ese chico Bien Adiós Draga No estaba esperando él tampoco De que mi riperio Pues lo voy a aguantar como un campeón Claro Me hizo gastar mis dos habilidades De De que De la giga Pues de gigamats Pero bueno No pasa nada No pasa nada Nada de que temer Todavía A ver Podemos hacerle taladradora A mi Mikyu Porque yo supongo Que él no va a ir por mi Mikyu Si Podemos darle Fuerza esquinas A A Clover Podemos ir así Fuerza esquina Y Uy No le hice nada chicos Si hubiera dado Te estarás Maxi Estelar Supongo que me va a cazar A Drainar Listo No pasa nada Cázamelo Bien Gracias Por cazármelo De todas maneras Ya Drainar Yo siento que ya cumplió su función Pero pues lo que él no estaba esperándose Que yo Utilizar al taladradora Con Reperior Entonces Bueno No pasa nada Lampas rocas Bueno Listo Él le va a hacer daño Ay No puede ser Que no le haya Caz No le ha dado nada A ver Con quien voy Ah Podemos ir con este Le doy espacio raro Pica Usa protección Trata de decidir los movimientos Vale Vale Dice Chicos Podemos ir Pero no es porque Se supone que yo soy Con evitación Vamos por el inicio Usamos espacio raro Y aprovechamos A mi Colosal Necesito aprovechar Si o si A mi colosal Vamos a ver No muevo a ver No me cazó el lunatón No estaba esperando Que me cazara el lunatón Ey Ven ya ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? No estaba tampoco esperando Que me absolviera la Bien Nos cazamos al mimik Toca narices Bueno chicos Yo estoy pensando Más bien Enviar a colosal Vamos a enviarlo Con ripero Y voy a tirarle A Arta ladrador A Al 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 Y con Colosal Yo sé que me lo va a aguantar Como un campeón Lo voy a tirar A Silvena Voy a hacer Estoy pensando en eso Bueno Está la ladrador En la ladrador A Anani Y Y Eh Poder del pasado A Solgrin Vámonos así Ey Terron ¿Cómo estás? No Ripero Ni estaba que me lo aguantaras Como un campeón ¿Por qué no me lo puedes aguantar Como un campeón? Ay Absorber otra vez fuerza No puede ser Bien 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 Terron Bien Vámonos con este No pienso atacar Ay Pero es que es cierto Las pubas esas Cochinas Yo creo que lanzallamas Escaldar Yo creo que démosle Escaldar Vámonos así A ver cómo nos va Vamos a aguantarlo Eso Gracias Colossal Por obviamente aguantarlo Como un campeón No Pero que mamera Es Con ese absorber fuerza Serio Quisiera jugar Pero el único Pokémon Que tengo es el Shadow Down Supongo que no Ah Lo siento Ojalá puedas Puedas tener una Switch Si yo llego Obviamente a una meta En el canal Que yo estoy esperando Yo espero llegar A la meta del canal Puede ser que Que yo te pueda Sequear una Creo que escaldar Y se lo vamos a Nani Yo creo que ahorita A Tiranita La va a ganar Vamos a aguantarla Como campeón Vamos a aguantarla Es Gracias Esto Bien Deja de absorber fuerza Aquí O sea Que canso Te confortas En serio Vamos a darle otra vez Lanza Y si me envías Las Fisco Se me entrega Pero si llego Si llego A la meta Donación Eso Si llego yo A la meta Donación Con todo el gusto Al mundo Se podría obviamente Chequear Del resto No Por eso Ah ok Vale vale Pensé que era un ataque Del mismo Bueno Saco a Rhyperior Acuacola Pro Poder del pasado No Si le tiro llamas Da la misma Vamos a protegernos Esta vez Va a protegerme Esta vez Y que pereza En serio Ese Con Con El tema Este De De Que De Quitarme La fuerza O sea Ya se pone Este dios Y canzón La verdad Chicos No lo va a negar Ya se pone Este dios Y canzón Gracias Si ya se pone Super tedioso Y super canzón Ese Que tal nane Si aquí te quería Agarrar en combate Ese Citar Como estas Cuántos pokémones Le quedan A él Yo no me fijé Ah le quedan Dos Pada santa Pocajarro Bueno si le caso A uno Solamente me quedaría A uno Para cazarla Si Me gusta Me gusta La idea Poder del pasado A nani Pocajarro Eso Devoratelo Como un campeón Solamente me quedaría El pokémon De él Y ya Eiship Shanger Muchas gracias Por seguirme Un abrazo Super Super Gigamat Dice Por sola Toca Echa Si Si Tu canarices Toca Narices Shanger Bueno Ya listo Quíteme El ataque Listo Quíteme El ataque Son dos Pokémones Contra Uno Poder del pasado Golpe crítico Incluso ¿Qué vas a hacer Contra dos míos? Ahora si ¿Qué vas a hacer Contra dos míos? ¿Qué? Dime Él dice No puedo usar Ay Me anuló El poder Vale Vale Pues tiremosle Este Ya vale Si Chico Uy No le estoy Haciendo Espero Nada Bien Bien Ya lo dejamos Quemado Y tras derecho Pues la arena Que va a pegar Ay no No puede ser Bien Bien Pero lo tenemos Quemado Por lo menos Les demore Bocajarro No veo otra Y danza Llamas Vamos a ver Cómo nos va Si Nada Pero es que No hace Nada Bien Uf Uf Bien 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 Yo sabía Que teníamos Que cazar Al primer El referio Uf Y Y Cercosuerla Con Cercosuerla Cercosuerla Con Con Cercosuerla 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 Con Cercosuerla 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 Con Cercosuerla Con Cercosuerla Cercosuerla Gracias.